En otras informaciones, 82 locales del Centro Comercial City Market de Caracas fueron inspeccionados por la Superintendencia de Precios Justos. Especulación, usura y acaparamiento fueron algunos de los delitos encontrados durante este operativo. Comprar en este centro comercial es un lujo para los caraqueños. Ver desde las vidrieras como, por ejemplo, un teléfono celular, aunque suene alarmante, cueste hasta 500 mil bolívares. Es motivo de indignación para los citadinos al verse envueltos en una ola de especulación por parte de los dueños de estos comercios. Me parece que esto es una medida muy provechosa para el pueblo, porque incluso hay teléfonos que tú preguntas en otros países que están regalados, aquí están en precios exorbitantes. De verdad que el pueblo venezolano no merece esto. Tenemos una bandada aquí de la economía, necesitamos bajar esto a lo máximo posible para que el pueblo pueda comprar el mal. Que todo el mundo se beneficie, para eso son los beneficios, para que todos logren esa participación, de que todo sea participativo. Bueno, para eso, apliquen la ley. ¿Me parece bueno el trabajo? Buenísimo, buenísimo. Que lo hagan de verdad, no es que a unos y otros no, a todos, a todos. En un operativo sorpresa, 60 fiscales y 180 inspectores populares recorrieron las instalaciones de este centro comercial. 92% de los locales inspeccionados presentaron irregularidades. Al ver la presencia de las autoridades, algunos locales comenzaron a cerrar sus puertas, alegando que no había sistema. Sin embargo, este hecho no fue impedimento para que se realizara la supervisión de equipos electrónicos. Hemos fiscalizado más de 82 establecimientos sujetos de aplicación en el levantamiento administrativo de nuestras actuaciones. Hemos encontrado que 92% ha incumplido la ley orgánica para los precios justos. Ilícitos como la especulación, ilícitos como el acaparamiento, ilícitos como el contrabando de extracción, al no mostrar las facturas de origen, de la posesión y de la adquisición de los productos que son comercializados. A juicio de la superintendencia de precios justos, los dueños de estos locales calculaban la venta a un precio irreal, escondiendo detrás un conjunto de delitos contemplados en la ley. Nuestra acción generó una reacción, concreción, ajuste de precios, precios justos para el pueblo venezolano, pero un precio real, un precio calculado al dólar oficial avalado y legítimo por el gobierno bolivariano, por el Estado venezolano. No más dólar today. Pueden venir al centro comercial City Market porque se va a dar el precio justo. La batalla continúa. Esta instancia se mantendrá desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional y se fortalecerá con la capacitación de 3.000 nuevos fiscales que velarán por los precios justos. Ronald Moreno, La Noticia.